Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde donde quiera que nos estén acompañando Y hoy amigos vamos a estar hablando de un vídeo que vi hace unos días en TikTok que me llamó mucho la atención Pero antes de continuar amigos, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Esto nos va a ayudar a nosotros para seguir subiendo más contenido, por supuesto En el momento de activar la campanita, pues bueno, les van a estar llegando las notificaciones de cada vez que estemos subiendo un nuevo vídeo Hace unos días amigos, estaba viendo, estaba viendo vídeos en TikTok y me encontré con un vídeo que me llamó mucho la atención Es sobre una persona, sí, que está teniendo su ropa y yo creo que está con su hijo o su hija La muchacha empieza a enfocar su vídeo hacia una chamarra rosa con gris y blanco Porque en esta se empiezan a apreciar unas manitas, como si estuviera alguien agarrando la chamarra por el otro lado Pero claramente se ve que no hay nadie A continuación amigos, les voy a presentar el vídeo para que ustedes juzguen por sí mismos Y ahorita continuamos hablando de este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está llevando? ¿Qué? ¡Qué bonita! ¿Me veis, Sofía? ¿Qué es eso? No sé. Voy a fijarla. No, venía acá, venía acá, venía acá. Venía acá. ¿Qué es eso? Parecen dos manos, como que pasan las manos, ¿viste? Sí. El aire no quiero que siga. ¿Veis a bajar? Tres manos que bajen. ¡Qué mierda! También hay que ir a bajar. ¿Sí? ¡Qué mierda, eh! ¿Las hijas? No. ¿ inolerías? No. ¿Las hijas? ¿Las hijas? ¿Las hijas? ¿ ¿A quién le está grabando? ¿A quién le está grabando? ¡Mira un muerto! ¿Me veis, Sofía? ¿Qué es eso? No sé. Voy a fijarme. No, venía acá, venía acá, venía acá. Venía acá. ¿Qué es eso? Parecen dos manos, como que pasan las manos, ¿viste? Sí. El baby no quiero que siga. Vejá acá. Tres manos, cabajón. ¡Qué mierda! También le queda. ¿Sí? ¡Qué mierda, eh! Que mierda. No. Por favor. No. 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 lado no hay nadie, la muchacha está sorprendida, porque pues empieza a ver como estas manos empiezan a mover su chamarra, les digo, no, pues no este video no está editado, el video no tiene, no está truqueado ni nada, o sea, el video es original, o sea, realmente le pasó esto a esta muchacha, entonces no sé qué piensen ustedes amigos, me gustaría conocer su opinión, dejando sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, como les comentaba, a mí me llevó mucho la atención, como este video, he visto otros muchos videos, hay otros que sí son falsamente editados, actuados, pero este video realmente podemos ver como la muchacha está asustada, como está impresionada al estar viendo este tipo de manifestación en el patio de su casa, justo en su chamarra, entonces amigos, pues bueno, yo me despido sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Joriba Paranormal, en YouTube, pues ya saben que aquí nos encuentran como Joriba Paranormal, en TikTok nos encuentran como arroba mygeorge y también hacerles la invitación amigos, de que si quieren compartir alguna historia, algunas fotografías, donde tengan evidencias de alguna actividad paranormal, historias, relatos, no lo pueden hacer llegar al correo que va a aparecer aquí abajito, entonces pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Jorge García y nos vemos en el próximo video.